El amor de Dios es maravilloso No puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Tan ancho que no puede estar afuera de él ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios El poder de Dios es maravilloso El poder de Dios es maravilloso El poder de Dios es maravilloso ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el poder de Dios Tan alto que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Tan ancho que no puede estar afuera de él ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el poder de Dios